He ido a la casa inmigrante Juárez, he ido al colegio, y si realmente hace falta material en especie, bueno ni siquiera tiene papel de baño, yo he estado llevando algo de material, y me parece pues que ahorita en este momento para atender esas necesidades, pues si puede servir el tema de la especie, de los productos en especie, pues para resolver las necesidades mínimas, lo que si es necesario es que se dé una coordinación entre los tres niveles, a nivel federal, entiendo que ya se ha dado esa coordinación, sin embargo me comentaba el padre Calvillo, que es el encargado de la casa inmigrante, que no es tan cierto, que no han estado bajando esos recursos como se había solicitado, y que incluso, y lo que se me hace extraño, porque al inicio del año, yo fui a la casa inmigrante, se esperaba una cantidad mayor de inmigrantes, y supuestamente el gobierno del estado ya tenía contemplado esa situación, y no llegaron tantos inmigrantes como se esperaba, y no siguen en recursos, es un poco curioso el tema.